hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mailea yo soy menita y estamos en la itopia estamos aquí con unas suscriptoras estamos con unicorni color y vamos a ir a ver la nueva casa chicos pero antes vean es el paseo de la fama o sea la itopia celebrity chicos y vamos a ir a visitar vente venida el paseo de la fama que acaban de abrir ven para acá está bien cerquita aquí está en esta esquina miren nada más las estrellas que hay aquí o sea son de todos los youtubers yo me imagino que más famosos y que juegan la itopia vean aquí está esta la mayoría tiene tiktok chicos recuerden que yo tengo tiktok así que vayan a suscribirse y no les encantaría que estuviéramos aquí imagínate estar en el paseo de la fama chicos y eso puede ser posible gracias a su apoyo así que recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación y seguirnos en tiktok y aquí en roblox obviamente pero miren hay mucho más lugar para que aquí esté una de nuestras estrellas así que pongamos changuitos para que pronto estemos aquí sí chicos vayan al canal de menita yo me imagino que la próxima semana ya van a estar subiendo vídeos para que vayan a verla y ahora vamos a entrar porque aparte de ese paseo de la fama está o el paseo de las estrellas o la plaza a es la plaza de la celebridad chicos está aquí el heart of fame o como aquí en méxico conocemos como el salón de la fama vean dice estás interesado en convertirte una celebridad en topia town visita la itopia puntocom para obtener más información o terminando este vídeo vamos a ir a checar eso chicos y vean aquí está el creador del juego mira conocías al creador del juego menita no pues te lo presento y te puedes tomar hasta una foto aquí con él ve cuando digan menita bienvenida al pasar al salón de la fama mira hay un escenario podemos bailar aquí qué te parece podemos hacer nuestra nueva intro chicos dejen en los comentarios si quieren nueva intro esta intro cabe destacar que la hice hace como tres años chicos demasiado tiempo ya pero vean aquí podemos hacer nuestra nueva intro no sabía que el creador de este juego no sabía yo pensé que era una chica sí pensaste que era una chica pero mira es un chico y la itopia está muy padre bien y hay actualizaciones no te vas a creer aquí arriba quién crees que está acá arriba oh my god bien aquí está anielica este chico se ve como muy como espía como espía no se tiene un chile vea un chile no no es un chile no es un chile es su cangurera mira qué te parece si nos quedamos aquí nosotras aquí vamos a venir o quién tenemos aquí amenita mx ok chicos pues vamos a seguir y pues aquí está el paseo de la fama y pues nada más hay eso qué cosas brillan acá ya saben que en la itopia algo que brille es un secreto no sé si es eso o qué onda pues vamos a lo que venimos a lo que nos truje chin cheese y venimos a ver la nueva casa y vamos aquí a construir nuestra casa vean un chico si es que y de verdad que es increíble como en la eptopia construyen casas súper increíbles allá se ve el castillo vean y un arco iris tengo una vista súper lindísima vean es la casa de mis sueños me voy a alejar para que la vean o sea tenemos una gran cascada vamos a conocerla porque me muero de ganas de verla qué es eso aquí brilla algo ya viste mira ven aquí tenemos nuestras lamparita y nuestra casa está debajo de un estanque vi mira o así de citos chicos les contamos que fin de semana nosotros fuimos a un lugar y había muchísimos peces y les dimos de comer florecitas comidas los peces pero de cómo se llaman bugambilias bugambilias comen bugambilias like si en tu país también existen las bugambilias y yo no sabía que los peces las comen hasta había uno grande a lo mejor tenían tanta hambre ve tenemos la podemos ir aquí alrededor de la casa tenemos como un una terracita y tenemos esta gran vista y está bien pegadito verdad vean entramos y tenemos nuestro recibidor o sea chicos cuando vengan a nuestra casa aquí los vamos a recibir y pueden aquí sentarse o para relajarse viendo nuestra fuente no solamente podemos tomar un libro vean aquí abajo también está la cocina que me parece súper bonita que se prepara algo de comer te dio hambre vamos a cocinarle qué quieres te voy a hacer un batido estás de dieta y vamos a hacerte un jugo de moras que pasó me voy a bañar aquí estoy aturada de verdad estoy aturada cómo voy a cómo voy a hacer para salir de aquí a verdad empujar chicos tenemos problemas técnicos que aquí en el lavamanos bien está nuestro comedor con seis sillas pero vean está súper grande y está muy bonito y creo que es todo lo que tenemos aquí abajo no podemos poner a nuestras mascotas tenemos una amiga nos va a visitar una amiga ha llegado una amiga hola no un amigo a ver chicos vamos a ver ahora ya la parte de arriba vente para acá a ver mira ok da un tour tenemos aquí una sala para relajarnos aquí podemos ver nuestro programa favorito y después ay miren podemos jugar aquí un juego de mesa oye hay muchos bambú esta casa se me hace que es como un estilo japonés y mientras estoy jugando voy a aprovechar para comerme mi sándwich y te gane minita esta habitación es súper grande y también tenemos que es un cuadro televisión no tenemos televisión aquí está nuestro paño y me pareció que había un tercer piso pero no es cierto chicos me equivoqué ese es el segundo piso no baja así donde subimos y entonces acá abajo yo creo que aquí abajo hay que entrar de alguna forma ve esa es tu casa piedras no se estaba sobre piedras no cierto no es una habitación pero seguramente hay un secreto por aquí así que vamos a descubrirlo ve 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 aquí hay algo esta piedrita de aquí la podemos tomar y esta piedrita aquí abajo estoy en tu casa eh estoy en tu casa si estoy en tu casa tu donde estas en la mia ah no aquí ven 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 sígueme ven sígueme y que nos siga sam también síguenos sam vean vean oye se parece bastante a esto a ver ve mira aquí puedes tomar esta piedrita que está acá tomas la piedrita exacto y ve la llevamos en la cabezota y se me hace que la tenemos que colocar aquí ve aquí falta esta pieza ok y tienes que ponerlo aquí ponlo eh listo oye pero así ahí esta es listo se abrió el portal ah que bonito a ver vamos a entrar oye si es muy bonito es como un estanque de lirios mira la luna wow mira que estoy subiendo ah Javier que conseguiste aquí ven te subes aquí ay no 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 me voy a ahogar no se nadar chicos no si se nadar chicos ya ponte aquí en esta en el nufra ahí voy ahí voy en esta no en esta ah en la que esta aquí no oh ve que adorable que adorable mascotita nos acaban de dar ah chicos me están invitando a jugar también a dub me deja tu comentario y tu like aquí si quieres que yo vaya a jugar a dub me pero tienen que ayudarme porque hace mucho que no jugamos a dub me verdad si así que necesitamos muchísimo de su ayuda y vean conseguimos un gato es un gato ve es un gato un oso no se chicos pero vean esta bien bonito si es un gato si es un gato ay tenemos nueva mascotita chicos esta bien adorable me la voy a llevar por donde subiste por acá ay ay estas parecen pirañas pero no son unos pececitos muy ay lindos por donde por donde ay chicos chicos mi control se ha descompuesto y me tuve que venir aquí a la pc a jugar y la verdad es que si me esta costando me desacostumbre a jugar con el teclado y ahora lo estoy sintiendo literal me cuesta mucho con mi teclado otra vez me destransporto like si quieren que me compre un control nuevo si ay ya 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 subí por fin por fin ay uy y me transporto a la casa vean y aquí sentada osea me hizo venirme aquí a la casa uy esta padrísimo me encantó esta casa creo que ahora es mi favorita y la tuya bueno chicos pues aqui esta la nueva casa de lightopia nos divertimos mucho con ustedes y con nuestros amigos que de hecho no se donde quedo nuestra amiga unicorno color pero aqui esta nuestro amigo sam me encanta su gorro de dulces ve ay quien esta dejando todo tenemos una invasión de mascotas chicos tenemos que cuidar a todos porque estan llorando ya no llores estan haciendo un desastre son super traviesos asi que nos vamos a despedir antes de que invadan mas nuestra casa si ya porque vean estamos en una invasión de mascotas super adorables mira que podemos colocar nuestro coleccionable si pues nos vamos a despedir aqui con nuestro cafecito aqui con nuestro amigo que esta tomando ya su cafecito vente menita y asi nos vamos a despedir chicos bailando y nos vemos en el siguiente video bye bye los queremos muchisimo y saludos super especiales a nuestro amigo sam que es tu que se llama santiago11-hpla tambien a este percoder 332 shadow alex joshio mateo sin superes para jesus x de bro jugamos sebas 12 gabriel gap y para sin nombre o mejor conocido como una persona de roblox los quiero muchisimo chicos si quieren unirse a nosotros tienen que seguirnos en roblox para que vean cuando nos conectemos y jueguen con nosotros nos vemos en el siguiente video bye bye apoyen al canal chicos y los esperamos en tiktok besos bye 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 y y y y y y y y